Vámonos con esta lamentable y desafortunada información. Este video está circulando en las redes sociales. Desde tempranas horas de la mañana, una madre maltrata verbal y emocionalmente a una niñita de menos de cinco años. El video ha sido tendencia al día de hoy. Y se escucha claramente a la madre de la infante decirle que ella va a pagar las consecuencias por los problemas que ella ha tenido con su pareja. Amenaza a la niña verbalmente. Le entra el miedo, la sumerre en un ambiente de tensión. Y lo grave del caso es que es por una situación de personas adultas, un problema marital con una pareja, con una expareja. No sabemos dónde ocurrió y qué pasó. Pero el video está circulando. Y hacemos el llamado a las autoridades. Ahí está. Esta es la joven. Ya tenemos el video más acabado ahí. Si vengo en el paradero de esta ciudadana y sobre ella pueda caer todo el peso de la ley. Ella le dice a la niña, la niña de dos años, todas las que tu papá me ha hecho, me las vas a pagar tú. Repito, dice la mujer a su niña de dos años. Mientras ella misma la graba. Es una enferma degenerada. Dios mío, ojalá puedan atrapar a esta degenerada lo más rápido posible. Y sobre todo que le quiten a la niña. Escuchemos. ¿Dónde es que tú vas a dormir? Ahí es que tú vas a dormir. Ahí, senta ahí. Que tú vas a dormir. Ahí, mimito, que tú vas a dormir. Ahí, mimito, que tú vas a dormir. Te callas. Todas las que tu papá me ha hecho a mí, me las vas a pagar tú. Y está fe y guiado. Baja la mano. Baja la mano, te dije. Baja la mano, te dije. Baja la mano para abajo. Ahí, la va a bajar en la mano. Todas las que tu papá me ha hecho, me las vas a pagar tú. Oíste. ¿Tú estás escuchando? ¿Eh? ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? ¿Eh? Bueno, pues escucha ahí. Me las vas a pagar tú. ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? Una situación muy lamentable, muy triste. Esta desalmada, abusadora, degenerada, utiliza a la niña. Oye, qué estupidez. Escuchen qué estupidez. Para presionar emocionalmente a su expareja. A esa degenerada hay que meter la presa, hay que someterla, procesarla lo más rápido posible. Porque esto no puede ser. Una locura. Es un abuso. Definitivamente, amigas y amigos. No se puede llegar tan lejos. Dios mío.